Este equipo es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo. Eso significa que es un equipo de alta resolución y permite la observación de un amplio rango de muestras. Este microscopio nos permite obtener alta resolución, su resolución máxima es de alrededor de 0,8 nanómetros y lo que nos permite observar muestras con una magnificación de alrededor de 2 millones y medio de veces. Este equipo es uno de los microscopios electrónicos más avanzados disponibles en el país. Curiosamente yo trabajo en nanomateriales y la verdad que con la presentación ahora del equipo me sorprendí de la calidad de imágenes. Además hay que decir que los equipos anteriores que existían en este país necesitaban de mineralizar, metalizar las muestras y que lo hacía más engorroso y de hecho el proceso era mucho más caro. Sin embargo este equipo no necesita de esta metalización y la verdad que todo esto viene a favorecer económicamente a todos los investigadores de la región, de nuestra facultad y de todo el país. Es un complemento ideal a todo el trabajo de microscopía que se hace en ciencia porque tenemos microscopios que permiten ver el interior de la célula, este permite ver la superficie de las células y tenemos otros microscopios que son funcionales en el sentido que permiten ver la interacción entre células vivas por ejemplo o la transmisión de señales entre dos neuronas. Entonces al final de cuentas tenemos una riquísima diversidad tecnológica en microscopios de todo tipo. Y creo que en este momento constituimos probablemente una de las unidades más completas de Latinoamérica en este sentido.